San Francisco, en California, la capital tecnológica no oficial del mundo, se convirtió recientemente en la primera ciudad en Estados Unidos en prohibir que la policía y otras agencias municipales utilicen la tecnología de reconocimiento facial. Esta prohibición tiene tanto partidarios como detractores. Los primeros consideran que puede beneficiar a la humanidad. Creo que es un momento interesante y emocionante para la biometría. Creo que esta idea de que es el malo del cuento, ya sabes, hay muchas versiones distópicas de cómo la biometría puede convertirse en una cosa horrible. Y creo que esto está realmente fuera de lugar. Los segundos creen que atenta contra las libertades civiles. El hecho de que la policía y otras agencias gubernamentales puedan rastrear a cada residente mientras se mueven por la ciudad, el efecto potencial de neutralizar la capacidad que tienen las personas de participar en actividades protegidas por la primera enmienda, lo que eso significaría para las libertades civiles de las personas. Es bastante preocupante. Legisladores en Washington evalúan el impacto que puede tener en los derechos civiles, mientras que los críticos argumentan que esta tecnología a veces es defectuosa y falla con más frecuencia al identificar mujeres y personas afroestadounidenses. Como mínimo, el Congreso debería aprobar una moratoria sobre el uso de la tecnología de reconocimiento facial por parte de la policía, ya que la capacidad de abuso, la falta de supervisión y la inmadurez técnica representan un gran riesgo, especialmente para las comunidades marginadas. Gonzalo Abarca, Voz de América.